Amor, yo quiero que tú sepas esto y que le digas también a él esto, que ya estoy cansado Ay, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tu novio te cela conmigo? Si lo nuestro es pasado, ¿por qué se pone así el muchacho? Si él bien sabe que yo fui tu traga, que siempre me amaste y quisiste por mí Lo que por él no haces y dile que primero fue el lunes quemarte Ay, pero dile que, que tú nunca me vas a olvidar, que yo aún te hago suspirar Dile que yo fui primero, dile eso, ay, pero dile que cuando estás con él piensas en mí Que yo fui el que te enseñó a sentir como un beso ir al cielo, dile eso Ay, dile que entre tú y yo solo queda una bonita amistad Espero que no me mande más razón porque, bueno Ay, ay, ay Me la voy a dejar ahí, me la voy a dejar ahí Parejole, suéltelo Ay, mi amor A mí no me importa De verdad que no me importa Oye, mi amor Ay, mi vida Me agarres pegándolo hoy Ay, a mí no me importa Y que ya tengas novio Y que ande contigo por donde tú vayas A mí no me importa Y que para la gente tienes pretendientes Pero no lo amas Ay, ese día en mi pueblo Mis ojos te vieron Y te vino mi alma Desde ese momento A mí me dijeron Y que yo te gustaba Yo tengo el mismo deseo Mándame a decir cuando te veo Y a alguien como tú necesitas Ay, oye, mi amor Ay, mi amor Déjese el noviecito que tienes Ya, suéltalo Que te debe tener aburrida De que ese noviecito que tienes Que te debe tener aburrida Ay, dile que no puedes Que cambió tu vida Que yo espero verte Cuando tú decidas Cuando tú decidas Ay, cuando tú decidas Y nos vemos Y nos vemos en Riguacha La primera Y en Pereira Nuestro querido John Rojas El líder El líder El líder Por el oír Mar Gómez Que, 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 que Compadre, eres aquí Puro Blackberry Manía Puro nivel Ay, hombre Oye, el anelito Mándame Chavango Vamos ruling en la avenida Oye, el muchacho Y sus hijos James Sebastián Kathleen Y Victoria Los hijos del muchacho Repítanme ese pase Te quitan ese pase Que ese es el pase Del taconeo Vamos ruling en la avenida Suelta Y un con cariño Para Luisa Fernanda Guerra La hermana del compadre Jesús En San Diego No pierdas el tiempo Malgastando amores Besos y caricias Porque nada sientes Yo no soy tu dueño Pero estoy dispuesto A hacer lo que sea Si en verdad me quieres Si soy la locura Para tu aventura Dime cuándo vienes Si el tiempo te asusta Te impade la duda Y hasta te arrepientes Entonces por qué te antojas Si la decisión es una sola Si estás de verdad ¿Con quién más sientes? Muchacho Deje ese novicito que tienes Que lo dejes Que te debe tener aburrida Te estoy diciendo Deje ese novicito que tienes Que te debe tener aburrida Ay dile que no puede Que cambió tu vida Que yo espero verte Cuando tú decidas Ay en Barranquilla Yo te quiero ver Pa' pasarla rico Ay Esto es mucha Esto es mucha vaina sabrosa Marco Vea lo más sabroso Es con un carro Echar gasolina y arrancar Va donde sea Yo por eso Últimamente no le estoy Parando mucha bola a Marco Ni a amarlo Y Jorge ya se adjuicio Jorge ya se adjuicio Pero repítame el pase Del taconeo que se sienta Hola Rafa Hola Carretela de Colombia Y la gente de Calderito La comida brava Y en Barranquilla Mi querido don Tono Eduardo Coy Y la gran Sugei Ortiz Ay 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 Que está malabucana Muchas gracias Eso